Tauro, bienvenidos a mi canal. Soy tu madrina Gemma Yalogun, como todos muy bien me conocen. Vamos a comenzar la tirada de Tauro para el signo de Tauro y vamos a ver qué está pasando en tu vida. Cómo poder ayudar a esos Tauros preciosos que los quiero mucho. Recuerden siempre de suscribirse al canal y de compartir los videos, por favor. Tauro, si estás interesado en beneficiarte en una limpieza para limpiar la puerta de tu casa, queda hasta el final del video o terminando el video vamos a hacer esta limpieza. Por favor suscríbete al canal y comparte los videos con personas que puedan beneficiar esta obra. Va a ser una obra muy fácil pero muy eficaz para poder matar la brujería de todas aquellas personas que me le echan polvo en la puerta de la casa, de todas aquellas personas que tratan de hacerle daño, de la envidia y toda esta cosa, pues vamos a tratar de ayudar. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Tauro y cómo vamos a comenzar. Tauro, primera carta para ti. Tauro, viene un mensaje, viene un reto, viene una llegada, viene un avance, viene algo muy, muy bueno. Pero como que este estancamiento que estás viviendo no te deja ver, ¿verdad? Lo bueno que tienes alrededor tuyo. Como que hay un poco de despreocupación por los hijos, por la familia. Aquí como que hay una persona que está encerrada en un mundo, en un ciclo vicioso y no ve lo que está alrededor suyo, de las cosas buenas que se rodean. En esta carta me habla mucho también de tomar una decisión. Hay varias opciones en la mesa. Puede haber un viaje, puede haber trabajo, puede haber irte a vivir con alguien más. O le estás exigiendo a esta persona que se preocupe más por tu hija, por tu hijo. Definitivamente, Tauro, hay una preocupación aquí muy grande por la familia. Después de la ida o la partida de este hombre de tu vida o de esta mujer, te quedaste encerrada, te quedaste triste, te quedaste con mucho estancamiento, sin saber lo que se puede hacer, sin saber verdaderamente lo que vas a hacer. Ahora te preocupa mucho tu sigo, te preocupa mucho la estabilidad. Aquí veo a un Tauro buscando un divorcio. Definitivamente has pensado en divorciarte, sí señor. Aquí dice la luz del espíritu donde hay una persona que tomó un tiempo o pidió un tiempo a la relación. Hay una persona que le interesa a alguien del trabajo o alguien del trabajo está interesado en ti, Tauro. Quizás se comience esta relación y puedas caer hasta embarazada, pero esta persona tiene complicaciones, tiene algo más en su casa. ¿Sí me entiendes? Quizás no necesariamente tiene que tener una relación con esta mujer o con este hombre, pero definitivamente sí hay algo más. Esta persona tiene cosas que no te ha dicho, está complicado. La relación con esta pareja del pasado es bien complicada y por eso todavía sigue viviendo con él o con ella. En esta carta me habla de un viaje. Tienes pensado viajar, mucho cuidado con cualquier tipo de negocio, Tauro, porque te pueden salir mal los negocios, así que mucho cuidado con los negocios que puedas tener en mano. En esta carta me habla mucho también de la familia, me habla mucho del trabajo, del desenvolvimiento, pero sobre todo me habla mucho del derrumbe de una relación. Todo fue feliz hasta un día. Y ahora mismo en la relación de Tauro, ¿viste? Esta relación de años, esta relación que ahora mismo está por terminar, porque aquí no hay ningún tipo de conversación. Después de este viaje yo veo como que hay alguien en tu trabajo que se fija en ti, Tauro, y tú te fijas en este hombre. Y definitivamente puede surgir una relación, sí señor, una conversación. Todo esto va a ser escondido porque esta persona tiene a alguien más. alguien que va a tratar de quitarte del camino o tú vas a tratar de quitar del camino a esta persona. Aquí hay una persona que trabaja mucho, una persona que definitivamente va a llamarte por teléfono en cualquier momento, una persona que se ha comportado muy frío, muy fría, muy constante, o cuando tú hables con este hombre o con esta mujer Tauro, se va a comportar bastante frío, como que no tiene nada que ofrecerte este hombre o esta mujer ahora mismo. Ahora mismo tú vienes como perdóname, discúlpame, mira, yo necesito, es por gusto. No bajes la guardia de esa manera porque ahí no se va a lograr nada, absolutamente nada. Creo que llegó el momento de tratar de romper esa relación y tratar de poner los pies en el piso. Enfócate mucho en tu trabajo, Tauro. Es un momento ahora mismo que puede llegar una buena racha si lo sabes utilizar. Aquí habla de muchísimas posibilidades que han pasado en tu vida que tú has perdido, has desperdiciado, Tauro, demasiadas oportunidades. Hay una persona que te está mandando mensajitos un día, un día no te escribe, es una persona que está jugando mucho con tu mentalidad y con tu inteligencia y te pones muy contenta o muy alegre cuando esta persona pasa tiempo contigo o cuando esta persona se preocupa por ustedes, por ti, por tus hijos. Habla de celebración en este mes de septiembre o de octubre. Puede ser que este hombre sea Libra o sea Virgo. En esta carta me habla de un compromiso, Tauro, de una gran transformación. Me habla también, por qué no, de un signo de Capricornio. Aquí me habla mucho Géminis, signos de aire, Libra, Géminis. Sí, señor. Habla de un proyecto que se está por firmar. Has trabajado mucho en este proyecto. Estás agarrando el valor para poder tomar la decisión correcta. Aquí me habla también de una gran transformación, de un gran cambio en la pareja. Esta pareja ha cambiado mucho contigo. Esta pareja está muy diferente y esto empieza como a preocuparte, Tauro, y a darte dolores de cabeza. Aquí me habla también de la espera. Estás cansado de esperar, Tauro. Esa llamada por teléfono. Estás cansado de esperar de que esa persona se comunique contigo. Definitivamente tienes muchos sueños, muchos proyectos, muchas metas, pero no te acabas de enfocar en algo. Te veo preocupado, te veo lleno de dudas, te veo con muchísima brujería encima, brujería que hay que resolver lo más pronto posible, porque esta brujería lo que te crea es estancamiento y situaciones en la pareja. Muchas situaciones en tu pareja. Vamos a ver en un presente qué está pasando en la vida vecino de Tauro y cómo poder ayudar a mis toros del Zodíaco. Recuerden que si llegaste hasta esta parte del video, suscribite al canal y compartirlo. Si estás interesado en una tirada privada, contáctame. Así nos dé más 1-956-202-2420. Nos vamos con el presente de Tauro y vamos a ver qué está pasando en la vida. Aquí las casualidades no existen, Tauro. Aquí existe un guía protector que quiere mostrarte algo. Vamos a ver qué te quiere mostrar y qué te quiere enseñar. Mira, aquí hay un amor muy bonito. Aquí hay un triángulo amoroso. Si me entiendes, aquí hay una persona que está totalmente preparada o preparado para resolver una situación, viste, de un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Pero definitivamente tienes que agarrar la fuerza necesaria para decirle a esta muchacha, me gustas. Para decirle a este muchacho, yo sí acepto tu propuesta. Aquí hay una persona que puede querer a alguien más. Hay una persona que tiene otras opciones, ¿ok? También me habla en esta carta de un nuevo comienzo. Pero tienes que sentirte muy seguro, Tauro, a la hora de decidir por esta persona. En esta carta me habla también de mucha maldad que te está rodeando, mucha envidia en este trabajo, mucha envidia alrededor de esta muchachita y tú. Aquí hay mucho engaño, hay mucha brujería, viste. Aquí hay personas de tu pasado que te amarraron y te pusieron un trabajo de brujería y por eso no te ha ido bien ahora mismo. Estás pasando por bastante estancamiento, estás pasando por bastantes problemas en el amor. Problemas en el amor son estos. Vamos a suponer, cuando tienes una pareja, te dura poco, se va muy pronto, se va y no te das cuenta ni cuando se fue, porque verdaderamente duró tan poco que, hello, un día están bien y al otro día nunca más te habló. Esto es una persona que definitivamente, tú dices, te va a volver loco, me va a volver loca. Es una persona que no sabe lo que quiere. Es una persona que tiene que cuidarse mucho de los accidentes, de beber, de la cerveza, de la droga, de la vida, de las cosas y los placeres de la vida. Hay que cuidarse mucho de esto, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Aquí me habla también de esperar. Estás en espera de algo, ¿qué esperas? Aquí hay que aclarar las dudas, Tauro. No confíes en nadie. Tu mejor amigo eres tú mismo. Tu mejor amiga eres tú misma. Aquí tu mejor amiga, tu madre, definitivamente, o tu papá. Aquí hay una preocupación con la salud de algo o con la salud de alguien. Aquí hay una preocupación por un negocio. Aquí hay una preocupación por empezar una nueva vida. Aquí hay una preocupación porque esta pareja no se acaba de decidir por ti. Aquí me habla también de que las personas empiezan a murmurar mucho los cambios que estás teniendo, tanto sean para bien como sean para mal. Amigos, no. Amigos, eso no existe. Aquí me habla de que seas tú siempre el que tome las decisiones, Tauro. No dejes que nadie tome decisiones por ti. Hoy me habla mucho de una persona muy tranquila, de una persona que te gusta mucho, que te llama mucho la atención, que es evidente, que tú estás interesado o interesada en ella. Pero tus sentimientos no han cambiado. Los sentimientos de esta muchacha tampoco. Te veo más unido, más unida que nunca. Hay personas que preguntan por qué ustedes terminaron o por qué no acaban de estar juntos. Alejamiento. Alejate, haz un corte, un distanciamiento de todo aquello que te haga daño, de todo aquello que no puedas solucionar. Aquí también hay una persona muy terca, muy terca, y por eso muchas cosas le salen mal. Hay un presente, hay un futuro, pero también hay un destino que ese es con el que tienes que contar. Aquí date un tiempo. Personas que pueden pedirte tiempo en una relación, personas que pueden pedirte tiempo para hacer un negocio, personas que pueden pedirte tiempo en lo personal, en su trabajo. Quizás hay una hija que no está preparada para tener esta conversación contigo. No sé, pero aquí hay una persona, Tauro, que va a pedirte tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para decidirse. Y esto empieza como a desesperarte un poquito, Tauro. Eres muy desesperado y empiezas a arrepentirte en haberle dicho tu sentimiento a esta persona. En esta carta me habla mucho de la traición, me habla mucho de que la verdad siempre trae cosas buenas a tu vida, Tauro. Habla también de una conciencia, habla de que la persona tiene que recuperarse para poder seguir hacia adelante. Definitivamente hay una persona que puede romperte tu corazoncito, Tauro, en cualquier momento. Esto va a ser poco tiempo porque tampoco que hay un amor. No, 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 no. Es algo que comenzó hace poco y termina rápido. Quítate la venda de los ojos, desánclate. Aquí me habla mucho también de una persona que le han traicionado mucho, principalmente los amigos. Tú no tienes amigos. Mira hacia el futuro siempre, Tauro. Hay que tener mucho cuidado con las desventajas que te está ocasionando ahora mismo sentirte vulnerable. Cuidado. No te sientas tan vulnerable. Esto puede traer muchos problemas. ¿Qué quiere, Tauro? Una relación formal. A pesar de tener muchas dudas para seguir cortejando a esta persona. Aquí me habla también de una enfermedad. Me habla de algún tipo de proceso de policía, algún tipo de problema legal que no se ha podido resolver. Aquí hay una persona que te preocupa o te preocupa tu problema legal. Demasiado. No ha habido un avance. Por lo contrario, siempre ha habido o se crean más problemas o surgen más problemas y más años y más situaciones. Aquí hay que tomar las riendas de tu vida, Tauro, definitivamente. Si estás en una relación, esto posiblemente termina en el matrimonio. Tauro es una persona muy formal. Ahora, si tomas las riendas de tu vida, viene una racha de suerte para ti. Sí, señor. Si haces las cosas bien. Ahora, si empiezas esta transformación y aceptas esta transformación, hay una puerta que empieza por abrirse. ¿Algo se va a abrir? Sí, señor. ¿Algo se va a abrir? Vas a salir de una prisión que tú mismo has creado, una jaula de oro, como le digo yo. Viene Santa Bárbara todos los días de este mundo ayudándote, Tauro, aconsejándote, guiándote. Aquí más ferefú signos de Tauro, pero más ferefú signos de aire. Pueden ser Géminis o Aries. Perdón, ay Dios mío, Aries de fuego. Puede ser Géminis o puede ser Libra. ¿Ok? Estos dos signos andan muy pegaditos por ahí al lado tuyo. También puede ser Capricornio, Virgo o propio Tauro. Habla también, no sé por qué salió este signo de fuego Aries, pues puede ser Aries también. Aquí, si hay un hijo Aries, cuida mucho su salud. Aquí hay una persona que no se siente bien de la salud, hay una persona que se me marea con facilidad, hay una persona que le cuesta trabajo concentrarse, hay una persona que está teniendo pérdida de memoria, si me estás entendiendo, donde dicen muertos, hay que hacer cosas religiosas para recuperar la salud. En esta carta me habla muchísimo de que hay un amor que se termina, algo que se cierra, hay una relación que se acaba para tú poder comenzar algo. Definitivamente, este hombre o esta mujer que está en una relación o en una tercera relación puede terminar esa relación para casarse contigo, Tauro. Habla también de la justicia divina, de una nueva oportunidad, habla de seguir hacia adelante, pero me habla también de que con mucha inteligencia se va a lograr algo de papeles, de documentos, pero, pero, aquí hay una mujer de tu pasado, Tauro, que te está haciendo muchas cosas religiosas porque te quiere ver o enfermo o preso, o enferma o presa. si me estás entendiendo donde dicen muertos, aléjate mucho de estas situaciones, vas a seguir con tu vida, pero vas a agarrar el valor necesario para buscar la ayuda legal que se necesita, mucha inteligencia. Aquí me habla mucho de la familia, me habla mucho de una conversación, me habla mucho de una cena, me habla mucho de tratar de entregar, de entregar tu corazón, pero te ha costado trabajo, ¿verdad?, entregarte así completamente. Tienes un poco de duda, lo estás haciendo bien, estás pensando bien las cosas, pero si hay una persona que tiene muy malas intenciones y está tratando de hacerte cosas religiosas. Vamos a ver, conclusiones de los problemas, pero sobre todo un cierre con algo legal, algo que te han querido arrebatar, algo que te han querido quitar, algo que, de lo que no has podido aprovechar. Aquí me habla también de un cierre de ciclos, sueños y proyectos, metas y estabilidades que pueden venir en un momento determinado, de una competencia, si me estás entendiendo, de una guerra a tus espaldas, de chisme, de brete, si me estás entendiendo, de una persona que quiere manipularte, cuidado, te veo con mucho dolor, un poco decepcionado de la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque estás viendo que están siendo injustos, hay mucha injusticia alrededor tuyo. Ahora mismo, Tauro, hay que tener mucho cuidado, dicen muertos, todo lo que brilla dicen muertos, no es oro, aquí hay que tener un poco de preocupación por hacer las cosas bien, dicen no me dejes las cosas medias, dicen que hay cosas que se tienen que terminar aquí, aquí me habla de una persona que viene dándote la mano, una persona que viene dándote una oportunidad, una persona que viene guiándote, esto puede ser una madre, una persona que viene ayudándote mucho para poder resolver una situación legal, así que vas a seguir con tu vida, vas a seguir hacia adelante, es posible que después de esta traición que vas a vivir, tú vas a poder salir de esto, claro que sí, aquí viene una persona como ayudándote, esto es un hombre o un signo de aire, un signo web de nuevo, feminis, definitivamente hay una verdad que va a salir a la luz, hay una conversación que se ha quedado a media, Tauro, conversación que se tiene que hacer lo más pronto posible, aquí me habla también de chisme, me habla de brete, me habla de peleas a tu alrededor, me habla de una persona que se siente decepcionada, de una persona que se siente desilusionado, de una persona que siente que no nació para enamorarse, de una persona que hay guerra, siempre intermediario para que estas personas no se maten o no se fajen, siempre estas ahí de como un árbitro dicen muertos con tus pies en la tierra, tratando de aclarar las cosas, tratando de que las personas se lleven bien y te estas cansando, mucho ya, en esta carta me habla de mucha brujería alrededor tuyo, Tauro, para que las cosas no te marchen bien, habla de un poco de estancamiento, necesitas buscar ayuda y si sigues hacia adelante y si sigues hacia adelante vas a encontrar este signo de tierra o este signo de fuego que te da la mano, aquí hay un signo de tierra o signo de fuego que siempre te están bendiciendo, esto puede ser una abuela, esto puede ser una madre, esto puede ser un padre o un abuelo, una tía, aquí me habla también una mujer que te gusta pero que no tienes el valor para decírselo, una persona que te llama la atención pero hay mucha timidez, en ti Tauro, necesitas perder esta timidez, un inicio, un comienzo, un proyecto, una meta, definitivamente mucho trabajo, mucho trabajo para poder salir hacia adelante, mucho estancamiento, aquí hay una persona que ha tratado de salirse con la suya, dice muerto pero yo te veo como enojado, no te veo de acuerdo con lo que está pasando, dice ya hay que superar los problemas, dice muerto, no te enfoques en las cosas malas, va a venir un gran desafío para ti, esto puede ser mediante un estudio, puede ser mediante una prueba, puede ser mediante un trabajo o puede ser mediante un negocio, porque no, aquí hay que defenderse, dice muerto, defiéndete, dice muerto, vas a salir adelante, dice muerto, que aquí hay un problema con tu familia que no se acaba de solucionar, aquí me habla también de amistades, de malas intenciones, me habla de envidia, me habla de miedo y me habla de que hay que tener cuidado porque puede pasar algo malo, y ser muerto hay que defenderse, por eso quizás no has discutido con esta persona porque tienes miedo que esta persona esté mayor y se dé cuenta que tú no estés de acuerdo y pueda suceder algo más, aquí hay una persona que te mira de lejos, que definitivamente, Tauro, tú le gustas, tú le llamas la atención o una persona que está muy preocupada por tu posición, aquí hay alguien que quiere conversar, aquí hay alguien que quiere tener una conversación, aquí hay alguien que no ha visto la oportunidad, aquí hay que tener mucho cuidado también con la traición porque aquí hay una persona que te puede estar queriendo abochornar, así que mucho cuidado con el bochorno, en esta carta me habla de sueño, de proyectos, de ilusiones, de metas, me habla de escritura de una casa, no sé si tu sueño es comprarte una casa, no sé si tu sueño es dejar esa casa a tus hijos porque te veo también pensando en un divorcio, te veo también pensando mucho en otro negocio, te veo pensando mucho en irte de esa casa, de ese país, de esa relación y vas a tomar una gran decisión y muy importante, aquí hay una persona totalmente sola, solitaria, una persona que disfruta de su soledad, una persona que está solo porque lo eligió, aquí hay que decirse la verdad, es un momento de irte a pensar, dice muerto, toma tus decisiones, pon en orden tus ideas, pero sobre todo, ese sueño que tenías se va a morir, ese amor se va a morir, algo que se muere, que se sale de tus manos, algo con lo que soñabas todas las noches, esa ilusión empieza a irse, dice que por necesidad se va, dice, que por orgullo se va, por necesidad regresa, dice muerto, hay una persona que te pedió un dinero y nunca más te confesó, dice esta persona va a volver a necesitar de ti, te va a volver a pedir, mas no te pagó lo que te pidió, dice mucho cuidado con ayudar a este personaje, dice envidia, dice te miran mal, dice muerto, quieren tu lugar, dicen muerto, quieren tu propiedad, dice conflictos, discusiones, problemas y situaciones en la familia, aquí hay cosas de papeles que se me tienen que resolver pronto, problemas legales que llegan a una solución, aquí hay una madre que está fajándose por tus cosas, que está discutiendo porque tú salgas adelante, no sé si está discutiendo por hacerte ciudadano, estás tratando de que estudies y estás tratando siempre ahí de que salgas hacia adelante, también veo un gran conflicto alrededor tuyo, Tauro, cuídate mucho de los problemas en el trabajo, de las discusiones laborales, cuídate mucho, también dice muerto de los malos entendidos, viste, de los grandes problemas, una pelea que se puede salir del control, de la competencia, hay una persona que compite mucho contigo, hay una persona que no siente amor por ti, simplemente siente odio, mala voluntad, envidia, se ha llenado de resentimiento, esta es una persona que le gusta pelear mucho, es una persona que no te deja en paz, una persona que no sabe ponerle punto y final a esa historia. Vamos a ver qué más viene para el signo de Tauro en un futuro, sí señor, vamos a ver qué más tiene Tauro en un futuro y cómo poder ayudar al signo de Tauro. La primera carta que tenemos aquí se llama del entusiasmo con lo que tú estás haciendo las cosas, estás muy entusiasmado con todo este nuevo proyecto, con todas estas nuevas ideas que están llegando a ti, definitivamente esa conversación se va a dar, se va a dar esa conversación tan importante con esa persona tan importante para ti, tienes que tener tu mente bien clara, tienes que tener tus sentimientos muy claros, Tauro, a la hora de esta conversación, aquí me habla también de una idea, esto va a ser una gran experiencia, esto va a ser algo muy nuevo, muy innovador para el signo de Tauro, te felicito, creo que vas a encontrar algo por lo que te va a dar deseos de vivir, de luchar, de trabajar, felicidades para ti, vas con mucho éxito, vas en un futuro tratando de encontrar a esa persona que te gusta, delicada, sensual, cariñoso, cariñosa, vas a revivir definitivamente algo del pasado, dice el muerto también que aquí va a haber una invitación, aquí me está hablando de una persona muy seductor, muy seductora, que te puede hacer una invitación a una fiesta, una cena, una comida, te puede traer un regalo, te puede traer un obsequio, te puede regalar flores, te puede hacer una invitación a cenar, una invitación para una conversación, Tauro, aquí me habla también de una oferta, cuidado con una oferta que puede hacer una trampa para ti, me habla de una persona muy madura, muy inestable, me habla de una persona que se revisa o te revisa tu celular, que se la pasa buscando problema contigo y es posible que esta persona sea con la que ya llevas un tiempo de relación y por eso te estás enamorando de alguien más o tienes pensado o tienes en mente alguien más, al extremo de salir a comer con esta persona y de hacer una relación con esta persona, aquí hay que cuidarse del engaño, Tauro, cuídate de terceras personas, pero cuídate también mucho de la codependencia de este o de esta, habla de un compromiso, compromiso que puede salir con éxito, este negocio te puede salir muy bien siempre y cuando tú hagas las cosas necesarias para que así sea, piensa bien, haz las cosas serias, haz las cosas con fundamento, dicen muerto, un momento financiero que puede venir en el matrimonio, pero este matrimonio puede ser un poco estable o muy estable y duradero, eso depende de ti, la responsabilidad, ¿con qué tú sueñas? ¿con crear una familia? Tauro, estás soñando, tú que estás soltero y se muerto, estás soñando con crear una familia o llega un dinero, una herencia, una alegría, definitivamente aquí se va a unir lo agradable con lo útil, así que esta alegría te va a dar placer, te va a dar mucho placer en hacer, van a haber muchas puertas que se van a abrir, Tauro, piensa muy bien lo que vas a hacer, dicen muerto, no me actúes a lo loco, porque puertas se abren, cosas que tú creías que ya no iban a ser posibles, pues se empiezan a resolver, en esta carta me habla mucho de que eres una persona muy buena, de muy buen corazón, desprende mucha luz, aunque a veces puede ser que caigas mal en un momento determinado, pero definitivamente eres una persona que te has preparado mucho para esto, para este momento, así que felicidades para ti, aquí hay una persona, Tauro, que se puede comunicar contigo rápido, esto va a ser una mujer o un hombre, una persona que pueda estar frío, constante en estos momentos, una persona de corazón duro, una persona que definitivamente no quiere dar su brazo a torcer, pero, esta persona se puede poner en contacto, en comunicación contigo, en cualquier momento, Tauro, determina muy bien lo que quieres hacer, dice que tu vida lo vas a decidir tú, dice que ya es el momento de tomar decisiones, pero sobre todo me habla de la insatisfacción que estás teniendo ahora mismo porque te sientes un poco como aburridito de la relación con lo mismo, con lo mismo de lo cotidiano, así que en un futuro hay que tratar de buscar un cambio en la pareja, dice la necesidad de una vida auténtica, tú sientes como que tu vida no la estás viviendo tú, tú sientes como que tú estás viviendo en la vida de alguien más, si me estás entendiendo, donde no te dejan ser tú, donde no te dejan tomar decisiones, donde no te dejan guiar la familia, donde no te dejan ser el centro y esto te molesta, te enfurece, aquí habla también del talento, habla también de la belleza, pero que te encanta lo desconocido, ok, aquí hay que revaluar mucho una relación, esta relación como que tú la sientes muy superficial, Tauro, y llegó el momento de revaluar o revaluarte, aquí dice el muerto, te va a llegar el ánimo de donde quiera, te vas a levantar, te vas a sentir más fuerte, Tauro, sí señor, porque van a llegar cambios, van a llegar nuevas aventuras, van a llegar nuevas parejas, van a llegar nuevas ofertas de trabajo, van a llegar también nuevas personas que vas a conocer y vas a sentir un interés diferente, así que se va a poner un poco inestable tu vida, tu relación debido a la llegada de todas estas personas nuevas, una gran transformación, dice el espíritu, y un gran cambio, vamos a ver en el amor que te espera Tauro, en el amor y en el trabajo, tú que estás soltero, tú que estás rompiendo esa relación, vamos a ver, bueno, muchos conflictos y muchas peleas, hay que tener mucho cuidado con esta mujer porque esta mujer que se está yendo de tu vida o este hombre con el que tú te estás separando, es muy conflictivo, si me estás entendiendo donde me dicen la riña, si me entiendes no se van a parar, aquí muchas cosas que no se acaban de poner de acuerdo, no señor, hay una lucha por una posición, por un dinero, por una casa, por una renta, viste, aquí hay personas que quieren que tú lo mantengas, aquí hay personas que definitivamente se han convertido muy incómodos para ti, en esta carta me habla mucho de la desobediencia, esto te molesta, esta desobediencia no es algo que al signo de Tauro le guste, tú vas a ser una persona con un pensamiento muy fuerte, Tauro, vas a dominar esta situación, vas a saber poner a cada quien en su lugar, aquí me habla también de la decisión correcta, viste, que es el momento de defenderte y de tener muy claro tus deseos, Tauro, de tener definitivamente darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, porque tú has sufrido mucho y ya llegó el momento de ser feliz y ser muerto, ser inteligente y ingéniate para que puedas llevar tu familia a la cima, te veo totalmente defendiéndote con muchísima inteligencia, esta es la última carta que te voy a tirar y habla de nuevo comienzo, así que muy buenas noticias para ti, vas a empezar algo muy nuevo, vas a empezar en un nuevo trabajo o puedes empezar en un nuevo proyecto, en una nueva relación, en una nueva vida, en un nuevo país, en una nueva casa, en un nuevo estado, hay algo nuevo, muy nuevo para ti, algo que se va a comenzar físicamente, así que, aquí, vas a ser una persona muy intuitiva, siempre lo eres, Tauro, encuentras siempre una nueva posición, demasiado entusiasmo, en esta nueva posición te pueden ascender en tu trabajo, en esta nueva posición puedes estar en otro país, en esta nueva posición puedes estar en una nueva relación, sí señor, definitivamente, vas a hacer un viaje, esto va a ser muy emocionante, aquí hay que entrar a este juego que tiene Tauro, ahora mismo, definitivamente, vienes muy entusiasmado y con muchas cartas para vencer y para ganar, aunque hay mucha envidia, muchas situaciones, si tú eres de esta persona, Tauro, que estás cansado, que no sales adelante, si eres de esta persona que sientes que la vida no te es lo mismo, que ya no es igual, que las cosas están difíciles, que las cosas no se arreglan, pues déjame y te digo que llegó el momento de buscar ayuda, ahora, ¿cómo vamos a quitar la brudería de la puerta de la casa? Vamos a comprarnos una jicotea, el que no sepa que es una jicotea es una tortuga que vive en el río, ¿ok? Esta tortuguita jicotea, porque no puede ser tortuga, tiene que ser jicotea, tienes que dedicársela, puede ser a Siete Rayos, puede ser a Changó, ¿verdad? Esto es un trabajo que se va a hacer directamente con Siete Rayos o con Changó para cuidar la puerta de la casa, ¿cómo la vamos a limpiar? Usted va a agarrar esa agua de jicotea, usted va a echarle un poquito de colonia y un poquito de cascarilla, un poco de agua ardiente, un poco de humo de tabaco y usted me va a limpiar su puerta de adentro hacia afuera, va a limpiarla, va a prenderle una vela al espíritu guía protector y usted va a decirle a este espíritu que usted quiere que entre la salud primeramente que todo y la prosperidad, salud y suerte, dice el muerto, porque con suerte se pueden lograr muchas cosas. Si estás interesado o interesada en una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420. ¿Ya entendiste lo que te quise decir? La jicotea, esa agua se le quita, se le echa agua fresca nuevamente, se deja a la puerta de la casa, esta agua se le echa un poco de agua ardiente, un poco de perfume, un poco de cascarilla y un poquito de humo de tabaco y se limpia la puerta por detrás y por delante de hacia adentro hacia afuera. Y se barre toda esta agua para que mate toda esta brujería, toda esta mala energía, todas estas cosas que se han trabajado al pie de una puerta. Los quiero mucho. ¿Viste? Una cosa tan sencilla, no saben la fuerza tan poderosa que puede tener en un momento determinado. Y nunca olvidarse de prender a sus guías protectores y conversar con sus guías protectores antes de hacer esta obra para que tengan la bendición de ellos. Los quiero.